¿Qué es la política ambiental? Invariablemente esas ventajas solo son apreciables después de largos periodos de tiempo y se concretan en economías, en las inversiones y en los costos de las obras, en diseños más perfeccionados e integrados al ambiente y en una mayor aceptación social de los proyectos de inversión. A nivel mundial, los primeros intentos por evaluar el impacto ambiental surgen en los años 70, particularmente en los Estados Unidos. En México este instrumento se aplica desde hace más de 20 años y durante este tiempo el procedimiento ha permanecido vigente como el principal instrumento preventivo para la gestión de proyectos o actividades productivas. Si bien muchas cosas han cambiado y junto con ellas las ideas y los conceptos vinculados a este instrumento, la mayoría de sus bases siguen siendo válidas. Así, en el contexto internacional hay numerosas aportaciones cuantitativas y conceptuales que enriquecen la visión tradicional que ha tenido el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Respecto a este tema y cómo ha evolucionado en México la evaluación del impacto ambiental, nuestro equipo de reporteros ha preparado un trabajo de investigación que ahora le presento. Al terminar, regresamos con nuestros invitados. México es doblemente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por un lado, nuestro país presenta un alto riesgo derivado de su posición geográfica, pero también derivado de su situación social. Así lo señalaron integrantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. En este sentido, Gabriela Niño comentó que es necesario que se implementen una política de percepción de riesgos para poder evitar los costos socioambientales que conlleva la falta de planeación. La falta de educación, la pobreza, la violación de la legislación en materia de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y planeación urbana, está generando que los asentamientos irregulares se sitúen en esas zonas de alto riesgo. Si se cumplieran las leyes en términos de no dejar construir zonas en alto riesgo, evitaríamos tanto el impacto social y los gastos que nos está generando en términos de salud, en términos de reconstruir ciudades y zonas afectadas. Por este motivo, los trabajos en este sentido deben ser del Estado y la sociedad en conjunto, en aras de establecer acciones preventivas en lugar de reactivas, como hasta ahora se ha hecho, ya que año con año el riesgo aumentará. Entonces, es un trabajo tanto de trabajo social en términos de incrementar la percepción del riesgo en la sociedad, pero también es generar esas políticas que nos permitan adaptarnos a lo que ya es evidente. Y de lo que año con año va a ser cada vez mucho más intenso, con mayores impactos, con costos mucho más altos para el Estado y que vamos a tener que estar invirtiéndole más en el fondo de desastres o los fondos de adaptación que se están generando. ¿Por qué? Porque las políticas en México son reactivas y no preventivas o activas. Entonces, no estamos generando la infraestructura que nos permita construir diques que no dañen o permitimos que construyan en zonas que son áreas naturales protegidas. Nos estamos echando todos los manclaves que son una barrera natural hacia los efectos del cambio climático. Estamos permitiendo desarrollos turísticos en zonas donde no se deben construir y esto nos reduce vulnerabilidad ante todos estos efectos. La ambientalista afirmó que hace falta cultura política en cuanto al desalojo en las zonas de riesgo, así como una mayor sensibilización por parte de las autoridades sobre la importancia del tema. Reportó Alin Montoya. Bueno, ahí tiene usted el reportaje y como nos platicaba Enrique Pablo, es un tema de ya muchos años. En México 20 años, en los Estados Unidos más de 20 años, en otras partes del mundo que se empezaron a preocupar por el tema del ambiente y del deterioro ambiental antes que nosotros. Ya tenemos muchos años siguiendo los estudios, pero bueno, a ver, vamos a lo que estábamos discutiendo en la parte anterior del programa. No se logró lo que se pretendía en el sexenio, era el sexenio de Ernesto Cedillo, si mal no recuerdo. Se les termina el tiempo y se toma una decisión, pues yo no sé si sea sabia o si haya sido cómoda o qué pasó, pero se quedó en el aire la norma, la reglamentación, vamos a decir, de esta estructura de quienes sí son aptos, consultores, aptos, calificados y por lo tanto peritos en materia de impacto ambiental. Y quienes están, pues quienes están fuera de esa categoría, ¿no? Hoy lo que tenemos, ¿qué es? Hoy lo que tenemos realmente sigue, se sigue manteniendo la figura de que cualquier persona puede presentar el estudio de impacto ambiental. Que no, no, no me parece la más adecuada de las soluciones. Estamos de acuerdo. Puede sonar hasta democrática y habrá quien diga, bueno, pues... Era una posición muy idealista. Se vale para todos, pero, pero qué tan serio es eso. Era una posición muy idealista y creo que tenemos que retomar. Hoy, con la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el instrumento del impacto puede volver a tener fuerza. ¿Por qué? Porque ya precisamente se le están dando, se le están fincando responsabilidades en un caso. Si existe alguna problemática que ocasione un derrame, un problema de carácter ambiental y éste está manejado, manifestado en la manifestación de impacto, entonces es un atenuante al momento de establecer la condena. Pero apenas... Vamos de regreso. Vamos de regreso. Porque éste ya es técnico y es procedimental. Exacto. A ver, si existe en la manifestación de impacto ambiental, advertido, entiendo, la posibilidad de un impacto, tú lo ejemplificas, Enrique, como un derrame, si estaba advertido, ¿eso se convierte en un atenuante al momento de establecer una sanción? Así es, así es. ¿Por qué razón? Porque recordemos de nuevo que el instrumento tiene carácter preventivo. Entonces, lo que hacemos como consultores es precisamente identificar cuáles son los impactos potenciales que se pueden generar. Para cada uno de ellos, de esos impactos identificados, vamos a establecer medidas de prevención, de mitigación y, en su caso, de compensación. Entonces, la manifestación va a salir o las manifestaciones que elaboramos deben de salir ya precisamente con esos principales riesgos identificados, con las medidas que tienen que aplicar y, aún más, con los indicadores para verificar si hubo cumplimiento o no de las medidas que se establecieron, para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos. Es decir, si el impacto estaba dentro de los riesgos calculados o si está fuera de los riesgos calculados. Si no fue previamente declarado. Exactamente. Esa es la razón por la que se convirtiera en un atenuante. Exactamente. Porque está declarado de manera previa. Así es. A ver, Mauricio López, ¿qué debe tener un profesional para poder ser calificado como consultor o como perito serio en materia de impacto ambiental? Primero, requiere una preparación previa, enfocada precisamente a un conocimiento general de los elementos que son importantes para el estudio de impacto. Por ejemplo, hay tratamientos de agua, tratamientos de energía, ahorro de energía, ahorro de agua, en general, tratamientos de los sólidos, de los desperdicios, de la basura, etcétera, etcétera. O también de los peligrosos. Porque en este caso de hospitales o de alguna planta industrial específica, tenemos residuos sólidos peligrosos que deben identificarse perfectamente bien. Por eso yo decía multidisciplinaria, porque en muchas ocasiones el propio consultor o perito debe estar asesorado por determinados elementos que conozcan o profesionales que conozcan los temas. Los bioles, por ejemplo, en el medio ambiente natural, en las especies biológicas de árboles, de plantas, etcétera, etcétera, lo que se va a contaminar, el agua, el aire, con las emanaciones también de gases que provocan el calentamiento global. Es decir, el consultor, vamos a llamarlo así, o el perito, igual tiene que saber de agua, que tiene que saber de desechos orgánicos, de residuos peligrosos, de aire, de suelos, a eso se refiere cuando rescata el tema de la necesidad de ser multidisciplinaria. Sí, es dependiendo también de la magnitud del estudio, de la manifestación que se vaya a requerir. Si es para un simple edificio, bueno, con ciertas características ya, o es para un conjunto habitación, un conjunto industrial, por ejemplo, en el mar, tenemos muchos tipos de problemas, las costas, fundamentalmente, los arrecifes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dependiendo de la magnitud y del tipo de problema que se vaya a evaluar en un estudio, es la necesidad de acercarse o allegarse a asesores que tengan especiales diversas. Ahora, a ver, vamos a ir a una pausa, pero a ver, les voy a dejar la pregunta, porque finalmente esto es parte de un proceso, un estudio de impacto ambiental al día de hoy, es no necesario, es fundamental para sacar adelante un proyecto de inversión en infraestructura, pero no solo eso, pero no solo eso, un proyecto de negocio que puede ser desde un desarrollo habitacional hasta la construcción de un hospital público o privado, como quieran. Por supuesto, ya hablábamos de carreteras federales, estatales o lo que sea, regresando de la pausa, quiero que me respondan, ¿cuánto cuesta un estudio de impacto ambiental para un gran proyecto de inversión? Bueno, porque hay una parte que creo que es obligado a discutir, estos estudios se han convertido, si bien es cierto, son fundamentales y no deberíamos andar haciendo ninguna clase de desarrollo sin prever cómo va a afectar a los ecosistemas. Esto, también es cierto, se han convertido en la herramienta fundamental, en el instrumento legal para depredar y para cometer auténticos crímenes, auténticos ecocidios. Entonces, les voy a preguntar, regresando a la pausa, para empezar a orientar la discusión por el lado del negocio, vamos a dejarlo completamente claro, ¿cuánto cuesta un estudio de impacto ambiental? Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.